¡Suscríbete! Eh, implementado, no el mod este que usamos mierdoso nosotros, sino que ahora tenemos coches con sus físicas y todo eso Y como no lo hemos probado me gustaría echarle un vistazo, así que vamos a dar la supervivencia ¡Extreme! Como siempre Eso como siempre, vamos a ir a West Point, por ejemplo, y le vamos a poner de nombre a la partida Eh, Cars, no, con la A, con la A, sino Cars, Cars Es más corto que coches, ¿no? Bueno, Nicolás Reed, vamos a poner, vamos a hacer regresar a Pancarcho ¿Clasmerdeles? ¿Clasmerdelkes? No, eso sería ya rebuscado, eh, Pancarcho-Clasmerdeles Joder, bueno, eh, lo personalizamos un poquito Pello corporal, sí, hombre, porque es un macho palomo, eh, macho palomo Bueno, tipo de barba completa, por supuesto, y el pelo negro, porque ese es Pancarcho Lo que pasa es que ese pelo, ¿no? Hay que ponerle ahí un despeinado Yo lo veo casi igual, pero bueno Siguiente, vamos a escoger El leñador El leñador, que tiene el rasgo de Señor de las Hachas Rompe las puertas, el doble de rápido con un hacha, ataca con hacha más rápidamente Me gusta eso Encontraremos un hacha y arrasaremos por ahí Así que vamos a probar Eh, igual, igual está esta, esta pestaña experimental A lo mejor ya está jugable A lo mejor ya podemos jugar Y hacer una, una serie para ir probando Lo que sí he leído por los foros y tal Es que al parecer hay complicaciones para conseguir gasolina Pero me parece que así es mejor Eh, yo no quiero andar con un coche todo el día dándome vueltas Yo quiero un coche para ciertos, en ciertos casos Por ejemplo, tengo que ir a un almacén y que está muy lejos Y no sé qué, cojo mi coche y voy Saqueamos, volvemos Pero no estar ahora todo el día con un coche dando vueltas No es realista, ¿no? En un apocalipsis quiero que... Prefiero que sea difícil Prefiero que sea complicado Así que nada, ya tenemos aquí a un señor tieso llamado Pancarcho Bueno, que ya lo conocemos todos, ¿verdad? A ver si encontramos ya de entrada algún arma en casa O algo similar Aquí tenemos electricidad Deberíamos ir apuntando los libros ya como hicimos la otra vez Los libros que tenemos y... Y demás Una almohada, un clip Madre mía, hemos salido en una casa horrorosa Bueno, una casa donde no hay, por no haber, no hay ni... Ni cuchillos de mantequilla De estos que más o menos con esos, ¿no? Por lo menos un par de zombies matas Aquí no, aquí hay cucharas, cucharillas Y lo único parecido a un arma es un rodillo Un puto rodillo Así que nos va a tocar partir cráneos de zombies A... bueno A la vieja usanza Y sí, mira, hay coches por aquí Bueno, vamos a intentar avanzar Me encanta como el rodillo es un puto bate de béisbol Eso es algo que a ver si ya un día... Eso es el nuevo sistema que van a poner de animaciones y tal Donde se van a ver... Bueno, los personajes van a estar totalmente remodelados Van a tener un sistema de... Cuando vayamos pillando ropa Se le va a ir viendo al personaje Supongo que mochilas también Que también pega, ¿no? Un sistema, digamos, que todo lo que nos vayamos poniendo Se le va a ver realmente al personaje Que ahora no es así Y... supongo que cuando hagan eso Pues también meterán el tema de las armas Ya hay mods Que... que te ponen skins a las... A las armas que vas cogiendo Porque ahora mismo tengo un rodillo Y lo que se ve es un bate de béisbol Un bate de béisbol que se rompe súper rápido Básicamente Vale, pues... Estos dos señores están muertos Estaría bien saquear antes de ir al coche Antes de probar nada Vamos a mirar las casas Que parece que esta zona de aquí está un poco más tranquila A ver si podemos sacar algo bueno Por lo menos algún arma O alguna mochila O... no sé, algo Perro ladrador Buena sombra le cobija ¿No dicen? Eh... nada Bueno, sí, un mechero Un mechero Por no haber no hay ni bolsas de plástico Normalmente en las casas Pues te encuentras bolsitas de plástico En la cocina Y ese tipo de movidas Que no... Bueno, no pueden resultar útiles ahora mismo Pero aquí no hay nada Aquí solo hay porquerías Vamos a quitarnos el jersey Que ya sabemos que... Eh... Vamos a empezar ya mismo a sudar A lo bestia Porque estamos en pleno verano El juego empieza en pleno verano Como podéis ver no tenemos reloj ni nada Porque literalmente no tenemos reloj Necesitamos un reloj de pulsera O... O lo que sea O un despertador Un reloj Para que se nos vea aquí el día que es La hora que es y todo Tiene lógica, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que tiene sentido Espérate, vamos a echar un vistazo también En los cubos de basura Aquí hay una bolsa de basura Que vamos a equipar En la secundaria Esto nos sirve para guardar algunas cosas Tiene sentido, además Y aquí viene otro zombie A esta la voy a intentar empujar Y tirarla directamente A ver si se cae Recordemos que nuestro personaje No es Jason Blair Ahora mismo es un pringao Lo único que... Bueno, tiene un bufo Oye, esto es una tía con pelos en el pe... Ah, no, es sangre Me creía que era con el pecho palomo ahí, peludo Venga Vale, esta no se cae Y están viniendo más zombies Eso no está bien Ahora se cae Justo cuando viene la otra Qué bien Bueno, la hemos matado justito a tiempo Ahí Bueno Al principio nos va a costar mucho Ir acabando con nuestros... Con nuestros zombies Al principio es inevitable Mientras no tengamos armas en condiciones Al principio supongo que iremos tirando con los cuchillos de mantequilla Y todo eso Pero... No lo sé Bueno, en principio El sistema de los coches ¿Veis? No tiene animación de subirse Tiene animación de empujar Ya estamos dentro del coche Y podemos... Si tuviera gasolina Cosa que no sé Ahora mismo le estoy dando a todas partes Y no... A lo mejor es porque me he subido por la puerta del copiloto A ver Este coche está lleno de gasolina, ¿eh? Lleno Totalmente lleno Me gusta Y como podéis ver Llama la atención de los zombies que están alrededor Eso... Tiene mucho más sentido Que el mod, ¿verdad? El mod iba por ahí con el coche Y no llamaba la atención de nadie No tenía demasiado sentido Y esto sí es otra cosa, ¿eh? Mucho cuidado Que están viniendo un montón de zombies Y no estamos ahora mismo en situación De darnos las de... De héroes En absoluto Ahora mismo por lo menos no Más adelante ya se verá Pero bueno, muy interesante, ¿eh? Y habéis visto lo poquito que me he movido Lo poquito que me he movido con el coche Tenía buena pinta, ¿eh? A ver, por favor Dame un cuchillo Aunque sea, tío Hostia Están todas las putas mierdas estas vacías ¿En serio? Todos los muebles vacíos No tenemos nada para saquear Nada, nada que podamos usar como arma Que sea un poquito más... Efectivo Que esto que tenemos ahora Que es un desastre Uy Mochila de excursión grande Ya te la estás equipando Ya te la estás equipando Y tenemos que salir de aquí Sí, porque estos vienen ya Vamos a cerrar Y salimos por la ventana del baño Para irnos a la casa de al lado Que tiene un zombie dentro Y que ninguna ventana se quiera abrir No sé Y si cogemos un coche Y atropellamos a todo lo que se mueva Puede ser divertido, ¿no? Vamos a intentarlo Lo único malo es que ya habéis visto Que... Que hay muchos zombies Uy, le he dado a salir sin querer Dale una vez solo, coño Vale Mirad cómo se mueve Totalmente modelado en 3D Bueno, la conducción no tiene Nada que ver con el mod, ¿eh? Nada que ver O sea, esto es muchísimo más suave Se atropellan zombies Atravesamos los... Los buzones, eso sí Pero sí, sí Se pueden atropellar ¡Hostia! Uy, cuidado que aquí sí que hay físicas Lo que estaría guay es No sé si habrá algún freno de mano O algo así Vale, pues parece que sí Que vamos arrasando aquí Lo único malo es que, claro Siguen viniendo más Yo los quiero matar Uy, derrape y todo Derrape y todo Yo imagino que si vamos demasiado rápido Puede que... Que volquemos el coche O algo así Oye, pues tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Se han tardado mucho Pero claro, es que esto no tiene nada que ver Pero nada que ver con el mod Mucha gente... Ah, pero ¿para qué quieres esperar a los vehículos? Si ya hay un mod que hace eso Sí, hay un mod pero es un mierdón Esto es otra cosa Esto es otra cosa Pasa que algunos atropellos son pochillos Algunos atropellos son un poco pochillos Pero bueno Dame Dame y toma Yo creo que es que le estoy dando lento Tenemos que atropellarlo así con... Con violencia Vamos a pillar velocidad A ver ahora Sí Efectivamente Si los atropellas a toda hostia Los revientas Eso sí, no tengo ningún tipo de medidor de... De condición del coche ni nada Habéis visto todos los detalles, tío Las ruedas Claro, es que es 3D Es 3D total Lo malo es que es para atropellar Tenemos que ir mucho más rápido Ahí ¿Vale? Bueno Ya hemos probado los coches ahora Para empezar Lo único que no me cuadra mucho Es el tema del almacenamiento Porque aquí nos podemos meter Y como podéis ver Aquí no se puede conducir Somos copilotos Esto sería un coche para dos plazas Supongo En la parte de atrás parece que no te puedes subir Al menos aparentemente Si nos ponemos por el capó Abre el capó Pero no hace nada ¿Ve? Sale la animación Como que abre y cierra el capó Pero no veo que podamos hacer absolutamente nada Entonces, claro, esta... Si los coches no tienen almacenamiento Igual... Es que no lo sé, ¿eh? Deberíamos haber leído un poco En el foro o algo así A ver si nos informan Para saber realmente En qué estado están los coches Pero es que os lo quería enseñar Y bueno, yo lo quería ver Ya que lo voy a ver yo Pues de camino os lo enseño, ¿no? Que yo creo que está interesante Es algo que... Que es una... Una característica muy esperada En Project Zombie Desde hace un montón Yo siempre lo he echado en falta Ya os digo De una manera... Puntual, ¿eh? No usarlo eso... No usar los coches para abusar Sino, claro, en un... En un contexto más apocalíptico, ¿no? Con escasez de todo Escasez de gasolina Y de tal Quita, coño Y muérdeme también Te mato Se va a romper el puto rodillo Antes de que se caiga, ¿eh? Gracias Muy bien Vale, pues ya hemos arrasado Aquí tenemos una mochila escolar Vamos a echar un vistazo Al resto de casas A ver si encontramos algo Si es que es posible Venga, vamos a romper Los cristales rotos Libros Una televisión Encendida Y no hay nadie La cocina Coño, parece que las casas Las han saqueado ya Porque no hay nada Pues ya os digo Lo que más me... O sea, me parece que está bastante bien ya Bastante bien implementado Bastante avanzado, digamos Pero el hecho del almacenamiento No sé muy bien cómo funciona eso Puede que no tenga Puede que sencillamente no haya almacenamiento todavía Pero bueno, eso ya lo iremos viendo Salmón fresco crudo Compresa fría Bueno, de momento no tenemos fiebre No necesito una compresa fría Necesito un arma Por favor Uy Primera casa con alarma Que nos toca Bolsa de... Bolsa no, coño Botella de agua Balas Tenedor Nada Nada que nos interese Ningún... Lo que sé Cuchillo o algo así Venga, vámonos Ahora ya sí que hay que irse Entre toda la multitud... Hostia, 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 hostia Cuidado Cuidado con las curvas que hay que frenar, eh Que esto no es como el mod ese Para nada No es como el mod para nada De hecho el coche se embala bastante Toma Ahora mismo la verdad Estoy un poco Descolocado No sé dónde estoy Una furgoneta de reparto Ah, vale Ya sé dónde estoy Yo imagino que en esta fase del juego Habrán puesto los coches así Con... Con bastante gasolina y tal Porque... Es para eso Es para probarlo Pero va bien Eso sí En las curvas y tal Hay que frenar Hombre, no tanto como he frenado yo ahora Pero... Os fijáis, ¿no? Que tiene físicas y eso Ouch Ahí me he pegado una buena hostia Así Según veo Los coches no tienen ningún tipo de daño No se rompen De ninguna forma Ehm... Solo tienen el medidor de gasolina Creo que están Pues eso Pues muy... Muy prematuro No tienen nada Nada implementado todavía Al menos eso parece, eh Igual estoy equivocado Ya sabéis, pero... Oye... Yo no estoy en West Point ¿Verdad? Me he equivocado Al elegir el mapa O... O solo me lo parece a mí No sé Bueno, atención Porque los zombies van viniendo aquí Vamos a ver Qué tenemos en esta cabaña Antes de que lleguen Todos nuestros amiguetes Yo nunca en mi vida Estaba aquí Jamás He estado aquí Eso es agua, ¿no? Está todo mal hecha Pero es agua, ¿no? Sí, no puedo ni entrar Este juego no sé nada No sé nada Y el rodillo se romperá Supongo Antes de romper esta puerta Claro Oye, pues no sé A lo mejor hay algo guay ahí Ve, yo intento pisotear A los zombies Pero no... No están muy por la labor Si no les da fuerte Solo los tumbas Yo creo que el coche no se rompe Lo vamos a intentar Me lo voy a intentar cargar Me voy a intentar cargar el coche A ver si yo me muero o algo Me he pegado una hostia ahí potente Y como podéis ver Absolutamente nada Vamos a coger velocidad de verdad Me voy a estampar contra una casa Un coche o algo Nada Mucho ruido de cristales rotos Pero... Pero nada No se pueden hacer alunizajes entonces, ¿no? Por lo que veo No, los coches son irrompibles ahora mismo Ahora mismo estamos en una... Ya os digo En una versión muy prematura Donde no se puede hacer mucho más Más que esto Probar las físicas de los coches Y... Y poquito más De hecho vamos a intentar pillar ahora Otro modelo Este que parece que está ahí tranquilo A ver... Eh... Sí, tranquilo está Pero no... Este no funciona No sé muy bien por qué Pero no funciona Vamos a buscar otro Y además arranca bastante rápido, ¿eh? Y podemos atravesar ahí un montón de zombies como si nada Ahí tenemos un todoterreno A ver... ¿Veis? Otro coche totalmente lleno de gasolina Todos los coches están llenos de gasolina Y simplemente para que los vayamos probando Yo imagino que cuando ya se implemente más adelante Pues le pondrán, pues eso Que tengan gasolina O sea, que no tengan gasolina Aunque este realmente tenía menos, ¿no? Sí, este tenía menos gasolina Entonces no he dicho nada Esperad Esperad que lo mismo es un poquito más aleatorio De lo que yo creía Se ha quedado bugueado un sonido de motor Del primer coche que he dejado A ver... ¿Veis? Este tampoco está lleno Parece que es más... Que es un poquito más ágil Y parece que hemos elegido Rose Ridge, ¿no? O... ¿Dónde cojones estoy? Estoy muy perdido, ¿eh? Bueno, vamos a movernos Como siempre hacemos Hacia el este del mapa Echemos donde estemos Yendo hacia el este nos vamos a aclarar Y sabremos dónde tenemos que ir Y con el coche no nos va a costar demasiado Bueno, aquí estamos haciendo el loco un poco Y creo que ya sí estoy aclarado Respecto a dónde estoy Sí, estamos en West Point El caso es que hemos aparecido en... En lo más profundo de West Point Vamos a ir por aquí Y si vamos por la siguiente calle Encontramos la ferretería ¡Mira! ¡Mira cómo spawnean los coches, colega! ¡Madre mía! Bueno, la ferretería ¿Dónde coño era? Bueno, sea donde sea Esto está demasiado lleno, ¿no? Voy a tener que pasar varias veces Ya que los coches son irrompibles, ¿no? Así cuanto más rápido mejor A ver si de alguna manera Podemos volcar el coche o algo Sería divertido, ¿eh? A ver Da algunos tironcetes Pues sí que estamos limpiando, ¿eh? Con las tonterías Bueno, ¿cuál ¿Cuál cojones era la Ferretería? Tío, que no me acuerdo Yo creo que era aquí Pero claro Como no podemos mover la cámara Y no podemos ver los carteles Pues... Es lo que hay Pero creo que era aquí, vaya Toma Toma, toma, toma A ver Esto de aquí es el banco, creo O correo O lo que coño sea esto Esto de aquí Podría ser, ¿no? A ver Sí, esto es Vale, nos equipamos ya Nuestro hacha Además somos señor de las hachas Tenemos un Un buffo especial Para pegar hachazos De una manera muy simpática, ¿eh? Cajasen, yo no sé por qué cojo esto Porque no vamos a jugar No vamos a jugar tal como está el juego ahora mismo A esto le queda todavía bastante trabajo Pero bueno Ya sabéis Ya es por el... Ya lo hago por vicio Cuando me pillan ahí las hachitas esas Pues eso como que mola, ¿no? Como que mola Nada por aquí Más cajas de clavo Tal Bueno, con tres hachas Yo creo que podemos ir bien Vamos a probarla A ver cómo se porta Nuestro señor de las hachas Toma No miente Armas blancas precisión Nos dan dos puntos Esto es lo que nos dan Por... Por elegirlo del señor de las hachas Y más rapidez A la hora de pegar Por lo visto Se pega más rápido Y podemos derribar las puertas Más rápido también Qué pena que se haya quedado El ruido ese de motor No sé si lo estáis escuchando Imagino que sí Se ha quedado ese sonido Ahí para toda la vida No sé por qué me voy sin el coche Voy a meterme en el coche Y busco otro A ver si hay otro Algún otro modelo por ahí chulo Había uno ahí Como el de los repartidores Una furgoneta de reparto Vamos a pillarla Para probarla también Venga Claro, ahora si jugamos otra vez Venga Hay veces que no arranque Y le tienes que dar otra vez Ya os digo Esto para meterle ahí tensión En ciertos momentos A ver la furgoneta Furgoneta de reparto Furgoneta de reparto No funciona Tampoco A ver la furgoneta hippie esta Tampoco De hecho la atraviesa Y este sí que Este sí que sí A ver Están casi todos los coches igual Primero que hemos pillado Que estaba lleno Y los demás Pues casi Bueno yo creo que nos hacemos La idea De cómo va De cómo va el progreso De los vehículos Que no está nada mal Pero ¡Hostia! Mira, 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 mira Tenemos algunos bugs Ahora mismo evidentes Y sí, sigue estando demasiado verde Sigue estando demasiado verde Quería probarlo Es que ya os digo Voy a darle tiempo Pero me ha podido un poquito el hype Porque vi en Twitter En el Twitter de los desarrolladores Vi un vídeo De un señor ahí con un coche Conduciendo y tal Y he dicho Coño Vamos a probar Y luego había leído los foros Que había gente jugando Y Lo que me sorprende era eso Que la peña buscaba Diciendo que dónde había gasolina Y digo yo ¿Dónde se le echa la gasolina al coche? ¿Cómo? Porque no tenemos Mira los coches ahí empotrados Vaya desastre Pues eso No tenemos manera de interactuar con el coche Que yo sepa Que yo sepa Porque No es que sea yo un experto Que se diga Ahora mismo Pero bueno Está muy interesante Vamos a estar pendientes de esto Y por supuesto Del nuevo sistema de animaciones Que también Me apetece muchísimo Que lo pongan Ya estoy empezando A cansarme un poco Tenemos ya la base de puta madre Con Jason Blair Y vivimos muy bien No sé No sé si seguir haciendo algo gordo O O empezar a hacer cosas Un poco más locas No tengo ni idea No tengo ni puñetera idea Pero bueno Esto lo quería probar Ya lo hemos probado Ya lo habéis visto No está mal Hombre Muchísimo mejor que lo del mod De aquí a De aquí hasta muy lejos Bastante divertido La verdad Pues nada Vamos a dejar este vídeo por aquí Hoy es sabadete Me voy a ir por ahí A tomarme una copichuela Y Y nada Ya sabéis que esta noche Tenéis 7 days to die Mañana no sé qué coño subiré No sé si subiré shelter O si subiré kingdom O si subiré un juego nuevo O qué sé yo Los domingos son como A lo que me dé A lo que me dé a mí Así que nada Amiguetes Espero que hayáis disfrutado del vídeo Me ha parecido curioso Quería enseñaros esto Y Y aquí lo tenéis Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye Chau 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 ¡Suscríbete!